3 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 9 10 11 10 Cállate pendejo Antes Trinidad me hizo un cambio de botones bien pendejo Cállate pendejo Que la verga No mames que esta pasando wey que pedo Jejejeje Eliminado Me siento extraño A mi me cae que el nombre destrozó a la... A la gente le gusta el nombre No, 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 no Yo por ni como quejarme Por ni como que me vaya a disparar A Puches puerta Debe telavento Mi hijo me cago'll estar ante la cámara Ahí me con... Mi hijo que está roto